¡Suscríbete al canal! Espero que estén todos súper bien No, no me equivoqué gente, no lo estoy haciendo por segunda vez Las recomendaciones de las unidades Estamos con un video muy 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 cortito La verdad que es muy muy simple Pero un video que me emociona mucho Ya que era un video que me lo estaban pidiendo muchos de ustedes Estamos por hacer gente las batallas en contra de ustedes O sea, yo en contra de ustedes Y bueno, salió obviamente del canal Para los que me estaban preguntando Cuando lo iba a hacer Lo voy a hacer el martes y el jueves que vienen Fui a ver la fecha para decirle con más de exactitud El martes 12 de junio Y el jueves 14 de junio Van a ser las dos batallas gente que vamos a tener Como verán aquí en la friendlist Los he sacado todos los que tenía No los saqué de mierda que soy Sino de... Bueno, para saber quiénes son los que van a participar Aquí en estas batallas No importa si se hagan un poco o mucho La verdad que eso no importa Lo importante es que probemos a ver cómo sale Y si sale, bueno, vamos a ver si podemos seguir haciendo estos videos Es bastante difícil hacerlo Ya que no... Primero hay que tener tiempo para hacerlo Yo por ahí no tengo tiempo para poder grabar videos así Sin embargo ahora estos dos días voy a tener un poco de tiempo El martes 12 y el jueves 14 Respectivamente voy a tener tiempo Así que vamos a hacerlo durante esa hora Bueno, durante ese día Mi... Bueno, mi idea de jugador va a estar ahí abajo En la descripción del video para que ustedes la puedan ver También la pueden buscar por el nombre Pero sí, seguro que les voy a salir Soy el único que tiene... Bueno, que tiene ese nombre en el juego Además gente, vamos a hacer una batalla por persona Cada día también Es decir que vamos a hacer una el martes y una el jueves Con todos ustedes No importa si se hagan mucho o poco Y lo que tengo ganas de hacer gente Es una batalla con su deck común O una batalla con un deck de nivel 1 Es decir, con todas unidades que simplemente no tengan nada Es decir, como podrán ver aquí Puesto unidades al azar Estoy poniendo unidades al azar Que no la he evolucionado Ni la he subido en ningún level Como les digo gente Se lo van a decir ustedes Si quieren que sea con mi deck O con el deck de nivel 1 ¿Por qué hago esto? Bueno, uno es para tener bastante diversión Porque, bueno Las unidades viejas no se utilizan llamadas Y hay algunas unidades que ustedes no lo han Nunca las han jugado Bueno, pueden jugar con estas Por ejemplo, con estas Y nunca jugo con estas Otra es que a lo mejor Algunos de ustedes tienen una cuenta de level bajo Que no creo Pero si es así También pueden participar jugando con mi unidad de nivel 1 O si quieren jugar con su deck principal Yo voy a jugar con mi deck principal también Lo tengo que actualizar para ver más o menos Para ver Más o menos está balanceado Todo lo que me van a traer ustedes Porque después lo voy a estar cambiando Pero bueno La hora del evento O la hora de Donde yo voy a estar jugando ¿Cuándo van a ser? El martes 12 Va a ser a las 7 de la tarde De hora de Argentina Si pueden googlear La hora de Argentina ¿Qué hora va a ser? O sea Para ver cuál es la diferencia Entre su hora y la hora de Argentina Depende del país De donde estén viendo Va a ser a las 7 de la tarde Hasta las 9 de la noche Es decir que Todo ese tiempo tiene para que ustedes me manden La solicitud de batalla Y el jueves va a ser de De las 9 de la noche A las 10 de la noche Es para la gente que no puede jugar el martes Bueno también le doy otro día Porque fue el jueves Y bueno también podemos jugar otra vez Con la gente que así lo desee Para poder jugar Vamos a hacer lo siguiente Para poder organizarnos un poco Ya que Bueno cuando sea a las 7 de la tarde De hora de Argentina A lo mejor ustedes me van a estar Mandando todo A todos al mismo tiempo La solicitud de batalla Pero para poder hacer Un poco más organizado Vamos a hacerlo de la siguiente forma Muy bien gente Para jugar A esa hora que yo ya les he dicho A las 7 de la tarde El martes Y a las 9 El jueves Lo que van a hacer ustedes Es una vez ya Siendo esa hora Me van a mandar un mensaje El cual me van a saltar aquí Obviamente Y una vez que ese mensaje llegue Yo les voy a contestar Bueno no se Pónganme cualquier cosa Yo les voy a contestar Ok O algo Para que ustedes me manden Su solicitud de batalla Y de esa forma Poder jugar con ustedes Ustedes me manden el mensaje Hasta que bueno Ustedes me los van a mandar Seguramente todos juntos Yo los voy a ir respondiendo De a uno Entonces yo voy grabando Obviamente La batalla que vamos teniendo Y esperen en mi respuesta Cuando yo les responda Ahí va a ser el momento De que ustedes me manden La solicitud de batalla Para poder Bueno para poder Conectarlos los dos Juntos al mismo tiempo Ya que si ustedes La ponen Me mandan una solicitud Y la dejan ahí Por mucho tiempo A lo mejor se pierde Así que lo que vamos a hacer Como para resumirlo El martes a las 7 Y el jueves a las 9 Me van a mandar Un mensaje a mi Y cuando yo les conteste Ahí será el momento En el que Ustedes me van a tener que Mandar la solicitud de batalla Tienen que esperar un poco Depende no se cuanto vamos a hacer Y también gente En el mensaje Díganme si lo quieren jugar Con deck de nivel 1 O con el deck principal Que ustedes tienen Para yo elegir mi deck Obviamente Así que bueno gente Eso ha sido todo Mi deck va a estar En la descripción del video Vamos a ver que sale de esto Espero que no sea tan difícil Poder hacerlo Pero bueno Vamos a ver que sale Como les dije Todos los que van a entrar Ahí a mi A mi Bueno cajita de amigos Van a ser los que van a participar Es para solamente Para hacerlo un poco más organizado Para saber cuántos son Y cuánto tiempo va a durar Va a tardar Así que bueno Nada más Nada más Por este momento Y bueno Los espero El martes Y el jueves A mi tiempo Así que bueno gente Nos estaré volviendo En acá Adiós